En Carmen, un tráiler de doble remolque cargado de cervezas sufrió una aparatosa volcadura que ocasionó que se paralizara el tráfico por varias horas en el tramo carretero Nuevo Progreso, Nuevo Campechito, en el kilómetro 111. El chofer perdió el control de la pesada unidad debido al pavimento mojado y a las malas condiciones de la cinta asfáltica. Gracias por ver el video.